BBC, BBC, Televisión Conceña. Algún propuesta de gobierno, el último feriado cumplió días de esparcimiento, días de diversión y la oportunidad para compartir los recuerdos de seres queridos en distintos campos santos del país. Mientras transcurrían las horas de azueto a nivel nacional, en Camilo Ponsenríquez, el malestar, la incertidumbre, cobraron fuerza hasta llegar a la cólera entre los habitantes de distintos barrios, productos del denominador común, que ha conocido un avanzado de este año, que se acaba pronto. Fueron llamadas de auxilio en busca de ayuda, como si fuera la única salida, contactar al equipo de comunicadores de BBC, Televisión Conceña, la esperanza que les alienta a delatar el completo olvido en el que viven los vecinos y las vecinas del barrio Buenos Aires. A escasos metros de la vía Panamericana, justo en la primera calle paralela, nos recibieron los amigos y las amigas. Fuimos apoyo, fuimos impulso para poder expresar el tremendo malestar con el que conviven a diario. Tiendo su voz de aliento, aquí la versión con desconsolo total de Víctor Michay. Yo aquí en este sector vivo todo el tiempo, soy de aquí de La Ponce, de aquí, de esta ciudadela. Y me da una tristeza de ver aquí esta calamidad que vivimos aquí, en medio de unos pozos de agua. Aquí cuando, en el tiempo de invierno, cuando llueve, esto es un río de agua. Y el alcalde que tenemos, pues, nuestro distinguido alcalde, pues, nunca se ha preocupado aquí de esta ciudadela. Pues, nos tiene abandonados y yo lamento haberle dado mi voto. Cuando, en el tiempo que nos estaba de campaña, pues, él parecía ser un buen candidato. Pero, lamentablemente, yo me equivoqué. Yo, pensando que íbamos a tener una mejor ayuda, le doy mi voto ahí. Y, total, vea, en la condición que vivimos, nunca se preocupa de nada. Y aún, este, pues, él siempre dice que estamos luchando por el cambio. ¿Y dónde está el cambio aquí, viviendo en estos pozos de agua aquí? Y, en el tiempo que, en el tiempo de, ya digo, en el tiempo de invierno, esto es demasiado, no se afecta aquí. Y, así que, esperamos, pues, que, ya, pues, que demuestre el cambio y haga algo aquí por esta ciudadela, ¿no? Era un material loroso que esto, al, el, el día que lo, que lo pusieran, por esa misma noche, como pasamos en tiempo, que pasa lloviznando. Esto se hizo, pero una sola feísimo, como, demasiado feo. Eh, no, no, no sirvió de nada, ¿no? Y, ve, y ahora, ¿cómo está? Huecos y huecos por todos lados. Los, los niños aquí, siempre que tenemos niños aquí, ellos vienen y, y se meten así, descalzos en esas pozas de agua y, y eso les causa comezones. Y, esperamos, pues, a ver la, la, la voluntad del, de nuestro distinguido alcalde, a ver qué, qué, qué hace. Pues, esperamos que, que haga algo, pues, ¿no? Si, 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 para eso lo, lo hemos elegido, para que, para que haga algo. Al igual que Víctor Michay, Rosa Beltrán, moradora por décadas en suelo ponceño, nos compartió las penurias cuando debe transitar con su triciclo por calles secundarias para vender las ricas papitas fritas en el recorrecido barrio. Pero, atenta siempre, debe mantenerse y en buen recaudo a la hora de cuidar su integridad física por la fuerte congestión de vehículos en la vía estatal. Claro, que cuando yo camino a un triciclo, me, es feo esto, puro baches, me estorbe el agua, los baches, todo esto, está feo. Están muy feos los baches, pues, ¿no? Que no pueda dar con un triciclo, que se me enrieden esos baches. Por aquí vengo siempre por evitar los carros por allá, pues, un triciclo a trabajar ahí en centro. ¿El triciclo para trabajar? No, este, no, otro triciclo más grande tengo. ¿Ya? Sí, durante el trabajo. ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su negocio? Vendo papitas por allá en el centro. ¿Con el triciclo? Sí. No, este triciclo, no, por allá tengo un puestico, bajo la calle de triciclo, y de ahí sí me pongo ahí en el puesto. Por esa calle que yo camino por el triciclo, vengo de allá, me meto a esa calle, de allá de ahí me meto así, de ahí está algo así. Claro, yo sí vi que me hubiera lleno, pero no vale nada, igual la lluvia, pues. La lluvia igual le vuelve a hacer los baches, pues. Con una noche de llovina y ya se estuvo ahí de vuelta. Ay, sí, se devuelve a toda la carretera. Hace un río. Claro. Y ya mismo viene el invierno. ¿Invierno o verano? Invierno. Es eso, ya mismo viene, ahí sí ya se jode más. Ay, ya se hace más baches tremendos, pues ahí sí ya no se podrá caminar. Que hagan algo bonito como la principal, no. No se quiera más que sea esta calle. Porque esa es la principal de acá atrás. Para don Manuel Jesús Coraisaca, la decepción mayor es la salud de los pequeños. Manteniéndose firme en su palabra que en tiempos de campaña, autoridades actuales del Cabildo ofrecieron el oro y el moro. No veo como, está pura agua, he hecho pozos, lodo, hay moscas. Sí, por eso estamos enfermos también ya. Una solita vez no botó una tierra aquí. Un poco de tierra botó, y ahí está, sí. De ahí está, sí. Ella habló con el alcalde y botaron ese lodo aquí. Al despedirnos y lugares, nuestro equipo con calzado empapado en lodo coincidió en todo momento con los moradores. No faltará alguien, entidad o persona supuestamente aludida que pretenda tapar el sol con un dedo, endosando culpa al temporal de lloviznas en la zona. BBC, 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 BBC. Televisión con Xenia.